Mi nombre es Luis Fernando Castillo, soy el director de la asociación Calidris. Este reconocimiento es una motivación bastante especial para nuestra organización. Normalmente uno no trabaja por un reconocimiento, pero de verdad es grato saber que el trabajo de todo nuestro equipo, que sale a campo, que tiene tanta dedicación, es valorado y que podemos estar haciendo una contribución importante para el país. Para la democratización de la información, para que se tengan mejores datos para la toma de decisiones. Entonces eso es algo muy valioso para nosotros, que lo apreciamos, nos sentimos muy honrados de ese reconocimiento. Y pues también es fruto de todos los aliados que nos apoyan, nuestros donantes, financiadores, y en especial las comunidades de los sitios donde trabajamos, que son parte de nuestro equipo de trabajo, y gracias a ellos también podemos recopilar esos datos. Gracias. 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 Gracias.